Hola a todos y bienvenidos una semana más a un capítulo de Mejora tu Padel. Quiero empezar agradeciendo los comentarios que habéis puesto en las distintas redes sociales y bueno, tengo aquí la chuletilla para hacer un saludo muy especial para Kike, para Merchan, que con Merchan tengo que hacer un vídeo seguro de preparación física con alguno de sus jugadores, y a Tomás desde Suecia, que bueno, tomo la palabra para hacer un capítulo en sueco, pero no sé yo cómo va a quedar, voy a necesitar ayuda. Y nada, para el resto de personas que os habéis tomado un minutito para comentar el vídeo, os agradezco mucho y bueno, espero que os gusten los que siga haciendo. ¡Dentro intro! Hola a todos y bienvenidos al área de táctica. Hoy vamos a hablar sobre cómo preparar un partido. Yo os voy a explicar cómo preparo yo los partidos o cómo preparan mis jugadores los partidos, y bueno, entender que hay tantas maneras de prepararlos como entrenadores. Así que yo os voy a dar la opción de cómo lo hago yo y espero que os sirva. En primer lugar, tenéis que diferenciar si conocéis o no a los rivales. Si los conocéis, vais a tener tiempo como para poder armar un sistema de juego basado en qué cosas hacéis bien y qué cosas hacen mal los rivales para tratar de buscar sus lados negativos o sus debilidades con nuestras fortalezas. Si no los conocemos, sobre todo para aquellos que jueguen torneos federados o que juegan torneos de fin de semana, aprovechad el peloteo y el calentamiento para ver qué puntos débiles pueden tener y sobre todo los primeros lances del partido para tratar de sacar conclusiones. En esta línea, me interesa resaltar que cuando entréis a la pista deberíais ya tener, o bien porque los conozcáis de antes, o bien porque en ese propio peloteo hayáis sacado conclusiones, un plan A. Ese plan A va a ser la manera de jugar que tenéis que conocer los dos jugadores y con lo que vamos a tratar de sacar el mejor rendimiento. Si al cambio o en algún momento durante el juego ellos empiezan a darse cuenta de cuáles son las tácticas que estamos utilizando y plantean una contratáctica, recordad que el pádel es dinámico, tendremos que tratar de actualizar y en eso se basa un poquito el juego de pádel. Vamos a tener que estar constantemente revisando qué es lo que estamos haciendo y revisando si estamos consiguiendo lo que nos proponemos. Bienvenidos al área técnica. Para esta semana tenemos de nuevo un ejercicio muy básico que está basado en el juego de defensa. Como veis estoy organizando los ejercicios del fondo hacia la red, es decir, para mí el pádel se debe plantear desde la defensa hacia el ataque. De esa manera conseguimos jugadores que van a ganar más fácilmente en las primeras etapas. En ese ejercicio lo que vamos a tratar de conseguir con el jugador es que esté en el fondo de la pista y sea capaz de meter varias pelotas en el otro campo. Le vamos a limitar el juego y no va a poder jugar lobo y su objetivo va a ser jugar una pelota a cada golpe del rival. Estando el otro jugador en la volea, este va a recibir una pelota de derecha y otra de revés. Con lo cual vamos a conseguir que, lógicamente, no repita dos veces seguidas el mismo golpe. Cuando un jugador golpea varias veces con el mismo golpe, suele conseguir perfeccionarlo de un golpe a otro. Va midiendo el peso de la bola, va midiendo la velocidad. Entonces, de esta manera, primero el jugador que está en el fondo de la pista está consiguiendo mayor continuidad y además está buscando claramente el golpe de derecha o el golpe de revés. Va a haber jugadores que, por lo general, golpeen peor de revés que de derecha o viceversa. En el brico de hoy vamos a ver el rodillo. El rodillo es muy útil para enseñar los efectos. Aquí podéis ver golpes cortados, liftados e incluso golpes por arriba como bandeja cortada o víbora. Y en el área de mantenimiento os traigo la nueva barredora de pistas.